¿Puedo tener una pizza, por favor? Hoy tengo un trauma con las pizzas, yo creo que se me antoja una. ¿Cómo aprender inglés así desde cero, de la nada? Primero que nada debes de analizar tu necesidad. ¿Para qué necesitas aprender inglés? Si es por mero gusto, ahorita hablo de ello. Primero, ¿por qué es necesario? Ya hemos hablado de esto antes y lamentablemente la mayoría de las personas que aprenden inglés o toman un curso es por necesidad académica, por una parte. Es que se van a titular de la licenciatura y necesitan, para obtener el título universitario, cursar ciertos niveles del idioma inglés o presentar un examen. En ese caso, pues está sencillo porque ya va enfocado a un examen o a unos exámenes si es que va a tomar varios cursos. ¿Por qué? Porque lo preparas en el sentido académico porque va enfocado al mismo examen. Si lo va a presentar directamente el examen, pues se pone a practicar ejercicios muy parecidos a los que vengan en el examen. Y de cierta manera está sencillo porque ya sabe a lo que va. Es un tipo específico de ejercicios. Son ejercicios específicos y ya va enfocado a ellos, a cierto nivel. Aunque eso sí, los temas son algo variados, pero todo en un grado académico, ¿vale? Por el otro lado, bueno, el académico también puede ser si quieren conseguir una beca en otro país, pero prácticamente va para el mismo punto, ¿no? Presentar un examen. Ahora sí, del lado laboral es de dos cosas. Las personas quieren ascender o para mantener el puesto de trabajo los obligan a tener cierto nivel de inglés. Y este es más triste. En el primero buscan una mejor situación económica, entonces se van preparando poco a poco y realmente no hay una presión. Van ascendiendo en el ritmo que ellos tengan que aprender. En el segundo caso, que sea obligatorio para mantener su trabajo. Aquí añade mucha frustración al alumno porque si no comienza a mostrar avances o no logra lo que le piden en cierto tiempo, pues lo más probable es que le digan adiós. Y no queremos eso, pero añade mucha presión. Entonces, también es de cierta manera sencillo porque ya va enfocado hacia su trabajo. Por ejemplo, yo me dedico a llamar a clientes de una empresa para invitarlos a promociones y demás que tengan una tienda. Se me ocurre, ¿no? Entonces, mis clases de inglés, lo que yo practique y todo lo demás va enfocado a eso. Yo no voy a ponerme a hablar sobre productos de comida, no sé, pero vamos a decirle, señor, hoy tenemos la superpromoción de dos pizzas por uno. Bueno, pizzas no, pero sí otros productos, ¿vale? De la tienda en específico. Por ejemplo, electrónica. Mire, señor, es esta televisión y no sé qué. ¿Quiere renovar su equipo de teléfono, señor? ¿Quiere renovar su celular? Entonces, va todo enfocado a eso. Ambos casos añaden presión. Porque el universitario necesita haber cursado el idioma para poder presentar el examen o estar en los cursos, pero al final presenta exámenes en los cursos también, ¿no? Para poder liberar el idioma y obtener su título universitario. Y el laboral, pues en el mejor de los casos es que no haya presiones. ¿Quieres ascender? Pues aumenta tu nivel de inglés, pero cuando tú quieras, papi. Ah, pues mejor. En el otro caso, al igual que el académico, es mucha presión. Porque tienes que hacerlo en determinado lapso. Y eso no es agradable. Entonces, ya está uno u otro. Van enfocados con ciertos ejercicios, van enfocados con cierto grado, vocabulario y demás. Aquí ahorita la gramática no es el enfoque, ¿vale? O sea, sí la tienes que ver. Para ver, por ejemplo, este tipo de frases siguen el mismo patrón, ¿no? Y las vas a utilizar para esto. Ah, ok. Entonces ya nada más cambias los elementos y demás, aunque no te enseñen la gramática de manera directa. Porque se puede enseñar en esa manera. Tienes estas oraciones, y todas son casi la misma, ¿no? Pero aquí le cambias algunas palabras, y pues ya es para usarla en esta otra situación. Ah, pues muy bien. Ojo ahí, detalle. Te enseñan la gramática de manera indirecta. Bueno. La otra, si es por gusto, pues mira, hay infinidad de recursos que tú puedes utilizar. Pero si es por mero gusto y demás, algo que te puede ayudar bastante es aprender en contexto. Aunque sea un contexto falso. Por ejemplo, frases para pedir comida en un restaurante. Hello, table for two, please. No, llegas y es para dos. O también puedes decir, there are two of us. Venimos dos. Miguel, pero es que no se traduce. Ah, detalle ahí. Dejemos a un lado la traducción. Aunque yo sé que ese instinto natural de querer saberlo todo, es humano completamente. Querer descubrirle el por qué a todo. Pero dejemos ahorita la traducción a un lado. Va. Bueno, siempre dejamoslo a un lado. Va. Y vas a... Entonces ya pides la mesa y lo que sea. Can I have a pizza, please? Hoy tengo un trauma con las pizzas. Yo creo que se me antoja una. ¿No? Entonces todo va relacionado a frases en un restaurante. Cuando pides la cuenta, cuando ya te vas y no sé qué. Todo va enfocado a eso. Y eso en una clase de inglés te ayuda bastante. Porque el maestro entonces reúne vocabulario, frases que van orientadas hacia eso mismo. Las clases de inglés no precisamente te tienen que enseñar gramática y gramática y gramática. O desarrollar habilidades nada más. Puedes precisamente entrar a un club de conversación. Los hay. Son algo escasos y se han reducido considerablemente con el paso del tiempo. Pero existen. Puedes entrar a un club de conversación y ahí lo que se ve es precisamente eso. Todo con base en un contexto. Que es falso porque no estás en un país ahorita donde se habla inglés. Pero practicas y practicas precisamente en una situación real. En contexto. Eso te ayuda bastante. Ya acabaron una clase con las frases para pedir comida en un restaurante. Bueno, entonces ahora frases para, no sé, viajar en avión. Llegas, preguntas el destino, cuánto cuesta, no sé qué. Y es exactamente lo mismo. Todo enfocado al mismo contexto. Eso sí es por gusto. Pero te das cuenta cómo a final de cuentas todo lleva un objetivo. Que si es académico, es para presentar un examen o cruzar ciertos niveles donde se presentan exámenes también. Entonces, se prepara, pues sí, para un examen. Si es en lo laboral, para ascender, pues va enfocado a tu área de trabajo. Y si es por mero gusto, pues también para que vayas aprendiendo poco a poco. ¿Vale? Entonces, ya sabes qué hacer. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Siempre lo vemos. Siempre lo vemos. Ingles a cucharadas.